estimado colega en este vídeo les voy a presentar las fichas de respuestas de la evaluación diagnóstica de primero a tercer grado de secundaria 2022 como sabemos tenemos que elaborar nuestra ficha de respuestas para que los estudiantes puedan marcar las alternativas luego nosotros pasar a nuestro registro para realizar el consolidado de las respuestas pero antes quiero invitarle a que compartan el vídeo y se suscriban al canal bien colegas en el archivo dry que le voy a compartir abajo en la descripción del vídeo para que pueda descargar están las fichas de respuestas de comunicación de primer grado de secundaria ficha de respuesta de segundo grado de secundaria ficha de respuesta de tercer grado de secundaria ya está la ficha de matemática de primer grado de secundaria ficha de matemática segundo grado de secundaria y ficha de matemática tercer grado de secundaria entonces estas son las fichas de lectura primero segundo y tercero y la ficha de matemática de primero segundo y tercero vamos a observar mi colegas aquí tenemos la ficha de respuesta de la prea diagnóstica de lectura segundo grado de secundaria colocan sus apellidos y nombres y la sección aquí tenemos la las alternativas de selección múltiple en donde el estudiante puede marcar la alternativa que él cree pertinente luego en esta parte donde están marcadas o pintada de color negro el estudiante tiene que responder las preguntas y la pregunta 5 en este caso la pregunta 10 y la pregunta 18 y responder bien estimados colegas espero que este material sea de su utilidad abajo en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace para que puedan descargar este material en word gracias colegas una vez más le voy a pedir que compartan el vídeo y se suscriban al canadá gracias